Y ya estamos en compañía del alcalde del municipio de Chacao, Emilio Graterón, quien está allí con La Palma, a propósito del Domingo de Ramos y de las festividades de la Semana Mayor, toda una tradición. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo fluyó esto incluso desde el sábado cuando bajaron con las palmas? Bueno, es un orgullo ser palmero, mira, y esta es la cruz que se saca de la palma, que es una palma muy especial que solo se da en una zona del Ávila, en lo que llaman el bosque nublado, por encima de los 2.000 metros de altura y que en muy pocas otras partes del mundo se da. Y desde hace más de 200 años, la tradición por responder a una promesa religiosa de que los palmeros bajarían la palma y que esa palma curaría a la gente que estaba en Caracas con la peste negra. Y según la tradición, eso parece que sí sucedió y la palma curó después de rezarle mucho a Dios a la gente que tenía la peste negra. Entonces se comenzó el cumplimiento de esa tradición desde hace más de 230 años. Todos los años los palmeros van y buscan la palma y la traen para que se bendiga, como se bendijo ayer el Domingo de Ramos. Te doy esta para que te proteja. Gracias a mí y a toda la familia de Venevisión. ¡Qué bueno! Y efectivamente, ayer miles de personas fueron a la Plaza Bolívar a bendecir la palma y a recibir esta palma que es muy especial, por lo que te acabo de contar. Pero tiene además un contenido de una identificación muy profunda en lo que significa la identidad cultural, religiosa y lo que es el orgullo de ser de Chacao, ¿sabes? El orgullo de permanecer en una comunidad, en una sociedad que mantiene vivas sus tradiciones. Esta es una de las tradiciones más antiguas en la historia de Venezuela. Y el sentirse de Chacao y ser, por ejemplo, de gente de Pedregal, que es donde nace esa tradición fundamentalmente, es un orgullo tan profundo que hace que el Chacao sea muy distinto, que hace que se le dé ese sabor especial de sentido de pertenencia que sentimos los chacahuenses y que esta palma, la tradición del Domingo de Ramos, el ir, por ejemplo, e aprovecho para invitar a todo el que quiera ver una experiencia maravillosa también, que es la experiencia de la bajada del Santo Sepulcro, que es el viernes, que comienza a las 9 de la mañana en Pedregal, en una casa que desde el siglo XIX está cuidando el mismo Santo Sepulcro, una familia, y él baja caminando junto con una procesión enorme hasta la Plaza Bolívar de Chacao y es una experiencia también muy bonita. A las 9 de la mañana en Pedregal, todo el que quiera ir a verlo puede tenerlo. El viernes. El viernes. Y el miércoles es también la procesión del Nazareno, que, claro, el Nazareno más conocido es el de Caracas, pero en Chacao también hay una procesión muy bonita del Nazareno. También hay que destacar en este tipo de procesiones una cosa muy bonita que se hace el sábado en la noche y con el tema de la seguridad, que también hemos aprovechado para desplegar un operativo de seguridad grandísimo para que la gente esté tranquila, 550 funcionarios, más de 100 patrullas, todo el equipo de protección civil, todo el equipo de salud Chacao, el 171, cuidando todas esas actividades y cuidando en general al municipio, va a permitir que la llegada de la celebración de la resurrección la podamos hacer en la Plaza Bolívar el sábado a medianoche. A las 10 de la noche comenzaría la misa de la resurrección, como se hacía antes y que en muchas iglesias de Venezuela ya no se puede hacer por temas de seguridad, en Chacao sí lo vamos a poder hacer. Y a las 10 de la noche del sábado en la Plaza Bolívar es la bendición del fuego, que es una ceremonia bellísima también, porque está toda la ciudad oscura y de pronto se enciende el fuego y el cura bendice el fuego y se ilumina toda la plaza y luego ahí tú puedes bendecir el agua bendita que todas las casas usan todo el tiempo, se bendice en esa misa. Y así que todo el que quiera ir también puede ir el sábado a la bendición del fuego y del agua a las 10 de la noche en la Plaza Bolívar de Chacao. Con mucha seguridad, con mucha organización, hemos desplegado un esfuerzo muy grande, porque además combinado con eso tenemos un montón de invitados internacionales en el municipio, porque coincide la Semana Santa con el Festival Internacional de Teatro. Este festival es el más antiguo que hay en la ciudad. Desde hace mucho tiempo, desde los años 80, se ha venido desarrollando, se retomó hace dos años con un gran esfuerzo, el año pasado tuvo un gran éxito y este año lo vamos consolidando con el Teatro de Chacao como epicentro de ese festival. Hay gente de España, de Colombia, de Portugal, de Estados Unidos, de Europa, en fin, mucha gente, muchas obras de teatro muy bonitas y es una gran oportunidad para todo el que nos ve que no va a salir de Caracas o que quiere venir a Caracas a visitar, disfrutar del Festival Internacional de Teatro. Pueden revisar toda la agenda del Festival Internacional de Teatro en cultura.chacao.org. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Y les recomendamos que lo vean, que compren su entrada en el Teatro de Chacao a través de internet y que disfruten también no solamente de los eventos religiosos, sino también de las oportunidades que la ciudad te da, porque eso es parte de la ciudad viva que uno quisiera tener. En vez de estar encerrado detrás de las rejas pensando en la inseguridad, pensando en la delincuencia, la ciudad que nos merecemos es esa, que está llena de actividades culturales, religiosas, que las plazas están llenas de gente, que tienes una agenda complicada de cosas por hacer y no de dónde te tienes que esconder. Eso es lo que uno sueña como ciudad y es lo que estamos logrando en Chacao y es la invitación que le hacemos todos en este momento a disfrutar esa ciudad. En medio, efectivamente, de una campaña electoral, en medio de la Semana Santa, también hay que pensar que la mejor forma de promover un país diferente es mostrarlo. Y por eso mostramos aquí en Chacao ese país diferente, ese país posible, ese país que vive en paz, que se encuentra, que está unido, ese país que se encuentra en sus tradiciones, que no tiene diferencias. Uno de mis mejores amigos palmeros es un señor que es verdaderamente comprometido con la opción del gobierno y la opción que representó el presidente Chávez y somos hermanos palmeros y subimos juntos y caminamos juntos la montaña y bajamos juntos y eso es la Venezuela que uno desea ver, la Venezuela que uno siente que tiene que existir, no la Venezuela del odio, la confrontación, de la desunión. Y parte de eso es lo que queremos mostrarle a todos los venezolanos con lo que hacemos en Chacao y cómo lo hacemos en Chacao en el marco de la seguridad, de una gestión eficiente, de lo que se tiene que hacer basado en la transformación de una cultura ciudadana donde todos somos responsables para que este tipo de cosas queden bien. Y una cosa hermosa, por ejemplo, más de 5.000 personas fueron a la procesión de La Palma. Y tú sabes qué fue lo más bonito, que pasó la procesión y la calle quedó limpia, porque la gente iba recogiendo su basura y se iban haciendo responsables y las cosas que hacen que todos seamos responsables terminan uniendo a todos. Y ese tipo de cosas son lo que queremos promover. Esta palma bendijo a todo Chacao aquí, gracias a que estamos llegándole a toda Venezuela. A través de esta palma le pedimos la bendición a toda Venezuela, que la palma bendita de Chacao da y que la bendición que recibió el día de ayer en el Domingo de Ramos recibimos todos. Y a través de Benevisión, a través de esta palma, a toda Venezuela. Está la visita a los siete templos también el jueves. Ese es otro atractivo para la convivencia durante estos días santos. Pero usted lo ha dicho, estamos en plena pre-campaña electoral, por llamarlo de alguna manera, los candidatos en la calle. Desde la gestión en Chacao, ¿cómo se ve esa perspectiva? Las candidaturas, ¿cuál es el rol de Emilio Graterón, incluso para esta ocasión y luego cuando se vaya a elecciones de alcaldía, que todavía no hay una fecha? Sí, nuestra principal meta en ese sentido es que nosotros queremos constituir un comando Simón Bolívar por calle, por manzana y por callejón en el caso de los sectores populares. Estamos trabajando para tener constituidos en los próximos días más de 300 comandos Simón Bolívar en todo el municipio, organizar para que la gente verdaderamente se movilice porque esta campaña electoral y esta elección la va a ganar quien tenga la capacidad mayor de movilización. Yo estoy convencido que Enrique Capriles tiene la posibilidad de mantener cohesionados a esos más de 6 millones de personas que votaron por él el 7 de octubre, cosa que no creo que tenga la capacidad el otro candidato. Además me lo dijo este hermano Palmero que te estaba contando. Me dijo, mira, yo quiero tanto a Chávez que no voy a votar por Maduro porque me da miedo de que el mal recuerdo de una mala gestión borre las cosas buenas que hizo él. Así que a esos camaradas y compatriotas que piensan que Chávez hizo historia y que lo quieren de verdad, lo mejor que pueden hacer es no votar por Maduro para no borrar las cosas buenas que muchos piensan que hizo. Y lo malo, lo malo que ha hecho en 100 días demuestra que no es digno de calzar esos zapatos. Y esa es la invitación, al menos no votes por Maduro, no le hagas ese daño. Y del otro lado le digo, hay que organizarse. A todos los que queremos en un cambio, a todos los comandos de Simón Bolívar, cada cuadra, cada callejón, cada manzana, un comando de Simón Bolívar, que nadie se quede sin movilizarse, que nadie piense que no se puede ganar porque sí es posible ganar. Tenemos la fuerza de la verdad, tenemos la fuerza verdaderamente de la pasión por Venezuela. Y Enrique dio un ejemplo muy bonito, que fue decir, me arriesgo y lucho por Venezuela. Todo el que creía que no iba a luchar, aquí estoy, dispuesto a luchar. Y es lo mismo que dijo Jesucristo en aquel momento cuando pasó el Domingo de Ramos, cuando todo el mundo le decía que era lo máximo y le tendían una especie de alfombra de palmas para que pasara como rey y a los tres días lo estaban crucificando. Eso es parte de lo que yo pienso que es una reflexión y es parte de lo que yo creo. Lo que hizo él, que redimió a toda la humanidad, con el sacrificio y el esfuerzo, todos lo podemos hacer. Es posible redimir a nuestro país con el sacrificio y el esfuerzo de constituir una organización en cada calle, en cada espacio, en cada manzana, en cada callejón. Y ese tiene que ser el reto que todos tenemos por delante. Alcalde, gracias por esta visita, gracias por esta Cruz de Palma que llevaré con mucho cariño, fervor y gratitud. Hasta pronto. Gracias. Emilio Graterón, hoy en entrevista a Brevisión, alcalde de Chacao. Vamos ahora con Endrina.